Para Dios, hermanos, nada es casualidad, nada, él estaba como hermoso, como hermoso, como hermoso, llega la mujer y le dice, ya no lo ve, la mujer se queda extrañada y le dice, como tú, siendo judío, me pides a mí, le ve, que soy mujer samaritana, no sabes que judíos y samaritanos, no se trata de expresirle, el hombre, la mujer es muy extrañada, el Señor le contesta, si conocieras el nombre de Dios, si supieras que eres el que te quiere de beber, le dice el Señor, tú me pedirías a mí, y yo te daría agua viva. Bueno, si te lo vas a dar, dámelo fuerte al Señor. Yo te daría agua viva. La mujer le contesta, el pozo es hondo, aquí no tienes con qué sacarla, aquí es donde yo quiero profundizar un poco, hermanos, aquí es donde yo quiero profundizar, ¿a qué se estaba decidiendo la mujer? Hermanos, cuando le decía al Señor que el pozo es hondo, el Señor sabía que el pozo era hondo. El Señor conoce nuestro sufrimiento, el Señor conoce tu sufrimiento, el Señor conoce lo que estás pareciendo, lo que tú estás sufriendo. El Señor conoce, el pozo es hondo, el pozo es hondo, el pozo es hondo, porque el pozo es hondo, el pozo es hondo, donde se lleva el sufrimiento, donde se lleva el alcoholismo, donde se lleva la romanición, donde se lleva el pecado, donde se lleva la inmunicia de la carne, es hondo hondo, y no puede salir, es hondo, y el Señor lo conoce, y conoce por donde estaba pasando esta mujer, él conoce el sufrimiento de la mujer, y sabía que el pozo era hondo, él conoce su sufrimiento, él conoce su necesidad. Tal vez, hermanos, aquí, en este lugar, hay hermanos y hay hermanas, que sientan que tu situación nunca va a cambiar, que tu situación va a ser igual, pero déjame decirte en esta tarde, bajo la unión del Espíritu Santo, que el que está aquí es el que saca del hoyo en su vida. Porque las profundidades de este hoyo, las profundidades de este hoyo, es donde lo lleva, hermanos, que era necesario pasar por este lugar. ¡Era necesario! 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 No tengo con qué sacarla delter drafting con qué sacarla, le dice a quien le dice la obviously que lo s�IMo es la mujer al Señor, y solo quiere Twitter, le dice el Señor que lo superformance nos dirá a qualidade en el nombre. Le dice el Señor, es cierto peligro, que el que beba de esta agua va a volver a tener sed. Se lo voy a repetir otra vez. Le dice el Señor, el que beba de esta agua va a volver a tener sed. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es el drogadicto? ¿Qué es el alcohólico? ¿Qué es el pecador? ¿Qué es la prostituta? Es lo que tiene que hacer. Vuelve al agua, vuelve al hoyo, vuelve a tomar agua. El drogadicto, ¿qué tiene que hacer para encontrar la paz en el mundo? Tiene que volver a robar. El alcohólico tiene que volver a tomar. El pecador tiene que volver a pecar. No me asiste más, no me asiste más, no me asiste más profundo. Pero el que beba del agua, no me asiste más, no me asiste más, no me asiste más. ¿Alguien sabe de esta zona en la que estoy hablando? No me asiste más, no me asiste más. No me asiste más, no me asiste más. ¡Aleluya! ¡Agárrenme aquí a todos mis niños con esta sangre! Oye, molestia con esa algo que le rodeó muchas veces y muchas veces. Y��� si bien que no me encontraba la paz una hora a dos horas . Pero después tenía que volver a hacerlo ¿omas? Para volver a encontrar esa postification. Pero el Señor nos dice en sumanarla, ¡Mis paz, no tengo! ¡Mis paz, no soy! ¡No como el mundo le состав! ¡ görünion! ¡Josotros les gusta! Hay hermanos en este lugar, hay personas en este lugar, que han bebido esa agua, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, déjame decir, hay personas que me están escuchando, que saben de qué estoy hablando, saben que el presidente está hablando en su vida. Dijame decirte que el Señor quiere decirte que ya no beba más de esta agua, que Él tiene, Él te está hablando, Él te está llamando, porque hay un ganancial de agua viva, no solamente para ti, sino para ti, para tus hijos, para tu familia. Dejar de vivir una vida sin cristian. Déjame beber de esa agua, déjame beber. Dijame beber, una mascúlito, oillo, un drogadicto, oity, tuve que haber morido, y, dos veces, y tres veces, y cuatro veces, hasta que me subiendo, x Australias. Tú eres de caer en el mismo hoyo, en el mismo hoyo que tú estás, tú comenzás por eso. Ahí, porque piensas que tu familia, escúchame, ni tu familia piensa, no da por ti, nada. Se acabaron para ti, han visitado psicólogos, han visitado doctores, han visitado tantos de reivindicación, hermanos, y nadie fue a podido hacer nada por ti. Déjame decirte, en la casa, hermanos, hermanos, hermanas, lo que no pudieron hacer psicólogos, y no digo que sean malos, y respeto, Dios les diga. Lo que no pudieron hacer, doctores, lo que no pudieron hacer, centro de reivindicación, lo que no pudo hacer nadie, lo que no pudo ser mi padre, lo que no pudo ser mi padre. El Señor, en un segundo, lo hizo así. El Señor, en un segundo, lo hizo así. ¡Eso te estoy hablando! ¿Quién es el agua? ¿Quién es el agua? Espera. La mujer le contestó. La mujer le dice el agua para que no lo venga, a sacarla, aquí, vuelva a venir a sacarla. Le dice el Señor, sí. ¡Ve, tráeme a tu marido! ¡Ve, tráeme a tu marido! Le dice el Señor, para poder cenar de esa agua. La mujer triste le contesta a tu marido. Mira qué hizo, le dice el Señor. El que cinco maridos has tenido, y al que ahora tienes, no es tu marido. ¡Eso has dicho con verdad, dice el Señor! Lo que a mí me dice es que esa mujer, hermanos, había buscado en un hombre. Había, había, había buscado en un hombre. Habría querido rellenar. Lo que solamente es justifico, es tu herencia, hermanos. ¿A mí? Amén. Dejame decirte que esta mujer, una mujer, un hombre, un hombre, una persona y razón, no va a poder peter su vida. El único que se puede coronar de su amor es y mi ser historia. Se llama Jesús de Nazaret. ¡Gracias! 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 está hablando en el capítulo 7, está hablando de la tierra de los tabernáculos, está hablando de la tierra de la abundancia, había abundancia en ese lugar, había ido la gente a perseguir la confianza que les había ido bien, para cualquier cosa, pero el Señor me llama la atención en este capítulo, en el capítulo, en el versículo 37, que dice la palabra de Dios en el último y gracia de la fiesta, Jesús se levantó y le dijo, el que tenga fe, venga a mí y beba. Yo quiero que analicen, que hay en una fiesta, que hay en una fiesta, que hay en una fiesta, alcohol, comida, droga, mujeres, hombres, y que más, un desenfreno tal vez, y no era cualquier fiesta, era la fiesta de la abundancia. Pero a mí me llama la atención, hermano, lo que dice la palabra de Dios, que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se levantó, que es lo que estaba viendo el Señor, que me habla la palabra a mí, me está diciendo, ¿qué es lo que está viendo el Señor? Ha comido, ha bebido, se ha drogado en este día. Pero yo lo veo igual, por eso el Señor se estaba levantando en este día como la única alternativa de Dios hacia el hombre. Porque el hombre, hermano, con más droga que se meta, con más alcohol que se meta, puede vivir en abundancia, pero si no tiene a Jesús, es su corazón, es el hombre más terrible que hay en la tierra. Estaba levantando ante los judíos y le estaba diciendo al Señor, por eso dice la Biblia, está diciendo la palabra en el último y gran día de la fiesta. La fiesta no los podía haber llenado. Estaban vacíos, estaban huecos todavía. Tenía que haber fiesta, pero estaban huecos, estaban vacíos todavía. Por eso el Señor se levantó en el último y gran día de la fiesta, dice la palabra. Y le dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la escritura, de su interior, con el orgullo de agua viva. ¿En qué has intentado, hermano? ¿Cuánto lo has intentado? ¿Cuánto lo has intentado olvidarte? ¿Cuánto lo has intentado ser feliz? ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto, varón? ¿Cuánto has intentado? ¿Cuánto? Déjame decirte que el Señor tiene propósito de vida para tu vida y no solamente para ti, sino para los tuyos, para tu matrimonio, para tu familia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántas veces lo has intentado? ¿Cuántas veces has querido reemplazar al Señor con drogas, con mujeres, con hombres, con hombres? ¿Cuántas veces? Pero no hay nada y nadie que pueda reemplazar lo que solamente Jesucristo nos puede dar. ¿Hombre? El hombre puede vivir en abundancia, tal vez. ¿Hombre? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo has intentado, hermano? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces? He querido al hoyo nada más. Pero es de tu tiempo, el tiempo que Dios tiene para tu vida, amén, porque Dios quiere levantarla a usted, amén. No es casualidad que usted esté aquí en este lugar, es decir, es propósito de vida para tu vida, amén. Y es lo mismo, hermano. ¡Cierto! ¡Cierto! Dizame decirte, hermano. ¡Yo lo intenté muchas veces! ¡Yo lo intenté demasiadas veces! y el fracaso tras fracaso no solamente se divide el agua solamente Jesucristo lo puede dar es agua viva que solamente corre de los manantiales del Señor Jesucristo cuando llegué a este altar a este altar cuando llegué Él me dio de beber y no pasó más para poder buscar otra agua solamente Cristo tiene la solución para tu vida solamente Cristo es la solución para tu familia solamente Cristo es la solución para tu casa para tu hijo para tu hija solamente Él no podemos reemplazar al Señor con nada hermanos no podemos reemplazar al Señor con nada con nada con nada ni con nadie con nada con nada con nada hermana por nada por nada por nada solamente Él Él te va a sacar de esa situación solamente Él te va a sacar de esa situación a la que puedes ¿alguien tiene fe? ¿alguien tiene fe? dice la palabra por eso el Señor en el último día se estaba levantando y le estaba diciendo a los judíos mire el Señor había entrado de hipóndrico a ese lugar Él no quería que se dieran cuenta que Él estaba ahí pero yo me imagino que era tanta la alta y la necesidad de que buscaban a Dios en la religión en la tradición pero Jesús no es religión ni es tradición tampoco Él es todo para nosotros aleluya dice que Él es todo para nosotros aleluya y en este lugar nada hermanos una mano por delante y otras manos por atrás como muchos de los que están aquí sentados pero fue tanto mi agradecimiento a Dios que Él me puso en este lugar aquí hace más de 14 años hace más de 13 años no tengo con qué pagarle no hay con qué pagarle no hay con qué pagarle yo quiero hablarle tú que has tratado de encontrar en otras cosas tú que has querido reemplazar al Señor con una y otra cosa con la religión quiero preguntarte en esta tarde ¿quién es eso? yo quiero invitarte a este lugar aleluya quiero invitar a los músicos hermanos que vengan a este lugar a los músicos que vengan a este lugar y a los músicos que vengan a este lugar y a los músicos que vengan a este lugar ¿cuántos creen que el Señor puede reemplazar esa necesidad? ¿lo hizo por mí? ¿cuántos creen lo hizo por mí? dije que lo hizo exactamente lo hizo conmigo igual lo puede hacer contigo lo puede hacer con tus hijos lo puede hacer lo puede hacer con tus hijos ¿cuántos creen que? ¿cuántos creen que? ¿cuántos creen que? desde antes que tú vinieras a este lugar el de estar en el Espíritu usted había discutido porque él se oyó escuchó tu clamor él escuchó tu clamor él escuchó tu clamor él escuchó tu clamor y no va a ser su vida recíbelo en el nombre de Cristo ahora 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 baje en el nombre de Jesús necesito necesito estar contigo necesito adorar quiero estar en tu presencia levanta tus manos en esta hora escuchen escuchen levanten sus manos hay un manantial sobre este lugar que se va a empezar a correr se va a empezar a desbordar desde un extremo hasta el otro extremo en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesucristo de la pared Padre como el más pequeño de tus servidores en esta hora como el más insignificante de ellos Padre yo te sirvo en el nombre de Jesús tú te manifiestes con poder sobre este lugar manda tu unión libertadora y tu unión cerradora Señor Jesús Señorías de la Policía ahora ahora de tu manantial mi amor